de la realidad, el mundo del campo. Bernice hablaba de la caza, por ejemplo, de la ganadería también, de la mesta, de la transfumancia, de cómo conocer la vida de los vertebrados era útil para aprovecharlos, de alguna manera, de muchas formas diferentes, y esto nos metía en la facultad una bocanada de aire fresco del campo y de la realidad, del mundo real, de un mundo que no era tanto la anatomía comparada, los bichos muertos en alcohol. Era en una época en la que la ecología prácticamente no se estudiaba, el comportamiento animal nada, pues lo que más se parecía a esto, que era lo que a mí me apasionaba, es lo que Bernice nos traía clase. Manuel Fernández Cruz, a punto de ser nombrado secretario general, propone a Bernice que solicite ayuda económica a la Fundación Juan Mar, para realizar estudios en el Estrecho de Gibraltar, un lugar estratégico en la migración de las aves. A partir de ese momento, comienza una de las iniciativas más fructíferas del aseo. Las reuniones a veces se prolongaban tanto que nos daban las diez y media, las once de la noche y no habíamos ido a cenar. Cenábamos todos juntos en un sitio muy famoso, en Tarifa, que era el centro de trabajo, que era el restaurante Villanueva, que llegábamos allí muchas veces cuando ya casi no había nadie, en un estado absoluto de cansancio, pero absoluto y total, de rengaos no del trabajo del campo solamente, sino del esfuerzo mental de las reuniones. Nosotros nos poníamos allí en metas mayores, si no, pues acababa el trabajo de campo y antes de la reunión, pues a lo mejor podíamos distraer a dos o tres personas para que se fueran a mirar los dormideros de las cigüeñas. Entonces las cigüeñas dormían allí al lado, en el baile del santuario. Y era un espectáculo muy bonito, aparte de que significaba que estábamos un poco sobre aviso de lo que podía pasar al día siguiente, a primera hora de la mañana. Era por un lado encontrarse una situación de privilegio el hecho de poder disfrutar del paso de grandes cantidades de aves normalmente en situación difícil de su punto de vista de la conservación, que allí se concentraban todas. Esto de poder ver una tira continua de 230 culebreras, eso es algo verdaderamente insólito, o bandadas de cientos o miles de cigüeñas. Y en ese sentido la gente podía, diríamos muchos, teníamos un disfrute inmediato. Pero el trabajo era duro, era francamente duro, porque uno de los aspectos que condiciona la migración allí es el viento. Y el viento podía ser a veces fresco, como por ejemplo sucedía en el poniente, que en pleno verano te tienes que arropar, o a veces muy molesto por lo racheado y fuerte, como era el caso del levante, que en muchas ocasiones traía suspendidas muchas partículas de suelo, de arena, de tierra, que a veces te cegaban. Y había días que tenías la mala suerte de que te entraba una chinita a primera hora de la mañana y estabas todo el día a lo mejor llorando. El estudio de Gibraltar fue algo importante. Creemos que fue muy importante desde el punto de vista internacional también, porque fue una situación pionera en el estrecho Gibraltar, pero también en el Paleártico Occidental, en el cual durante una temporada migratoria, la época postnupcial, se hizo un seguimiento absoluto de todas las poblaciones de las aves planeadoras, o sea, las cigüeñas, las dos cigüeñas y las rapaces planeadoras. Y esto puso de manifiesto que de qué manera, con un esfuerzo relativamente reducido, aunque el esfuerzo, como digo, era intenso, se podía hacer, tener o disponer de un control de las poblaciones, del estado de las poblaciones de estas rapaces. Pensando que obtener esos datos, por ejemplo, en las zonas de reproducción era costosísimo, por lo amplias que son estas zonas, la gran cantidad de gente que habría que movilizar para buscar nidos, etcétera, pues el disponer de eso en un periodo tan corto como tres, cuatro meses al año. Y no solo eso, sino también entender cómo se producía el fenómeno, es decir, de qué manera el sistema de los vientos laterales, orientes, levantes, condicionaba el paso del estrecho, a pesar de ser un estrecho bastante estrecho, se valga la redundancia, 13 kilómetros, 15 kilómetros. Entender eso hizo avanzar mucho en el conocimiento general de la migración de las aves planeadoras. Tarifa se convertía como una especie de meca de la ornitología, por donde íbamos pasando todos los que éramos aficionados a los pájaros de España. Yo estuve ahí los dos años porque yo me dedicaba a controlar las aves no planeadoras, el estudio era sobre aves planeadoras, cigüeñas y rapaces, y a mí me encargaron de llevar el control de las aves no planeadoras. Entonces, a lo largo de... Yo creo que fui un observador privilegiado del hecho de que aquellos cursos eran un lugar excelente para la confraternización de gente que venía de puntos diferentes de España. Era como un curso de verano, de esto donde viene... Bueno, incluso venían personas del extranjero, donde la gente convivía, donde la gente trataba, donde se daban lugar a muchas situaciones graciosas, peculiares, batallas, historias que ocurrían por allí, y donde curiosamente se hicieron grandísimas amistades y donde se estableció... O sea, yo creo que ayudó, al margen de los aspectos científicos, a reforzar el conocimiento y los vínculos personales de un porcentaje muy elevado de las personas interesadas de forma activa por la ornitología en aquellos años. Estoy refiriendo a la segunda mitad de los años 70. Después de estos viajes al Estrecho, Bernice delega responsabilidades, pero sigue tan activo como siempre. El relevo generacional, que en 1986 da al aseo el gran impulso conservacionista, cubre con brillantez el vacío. Luego, vendrán las batallas por Santoña o Cabañeros, las reservas de Belchite o el Delta del Ebro y los atlas de la Bizauna Española que culminan los desvelos científicos iniciados hace 50 años. Bernice fue muy independiente y probablemente pagó esa independencia en el sentido de que nunca recibió grandes honores académicos. Por otro lado, tampoco le hacían falta. Yo creo que era de las personas esas que prefiere la tranquilidad del ser a la angustia del tener que parecer que uno es más de lo que en realidad es. Bernice era un gran trabajador, era una persona muy campechana en el sentido de que le gustaba mucho andar por ahí, por el campo, etc. Pero luego quizá era un poco seco en su forma de relacionarse en una época en la que cada día se prima más la aparente simpatía más que la solidez y la seriedad. Paco Bernice para mí ha sido la persona más importante en la omitología española. Paco Bernice vivió en una época donde hacer ciencia en España era muy difícil. Como otros, yo creo que sacrificó su vida por la ciencia. No fue nunca un científico luminoso de importancia internacional y sin embargo ha sido yo creo que el padre de toda una generación de ornitólogos tanto profesionales y muy buenos. El nivel de la ornitología ahora mismo en España es muy alto como de ornitólogos aficionados y yo creo que esto ha sido casi tan importante porque es de esa masa de ornitólogos de donde luego salen las grandes corrientes de conservación de la naturaleza en este país a través de la antigua coda y de otros intentos y de la propia sociedad española de ornitología. Estuvo un sueño quiso hacer un país diferente al que había tenido la suerte o la desgracia de conocer aquellos años 50 y lo consiguió. En buena medida se salió con la suya hizo en realidad un sueño y ahora pues afortunadamente España es mucho es mucho mucho más tanto en el estudio como en la conservación de las aves. A mí me parece una persona me ha parecido siempre una persona singular digo me parece porque es que yo creo que le voy a ver por ahí cualquier día entrando en este despacho y diciendo Manolete ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿y qué es lo que haces? ¿qué bien va al museo? o cosas de este tipo ¿no? Y creo que se presentará cualquier día aquí o en otro sitio porque para mí es una persona que no ha desaparecido sigue viva. Música 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 Música